Grupo Extra Ella siempre anda fresh, siempre anda chula Tiene un flow picante en la cintura Lo baila sensual, lo domina y campura Y te dice a fiendas que esto es un censura Ella tiene todo a su favor Es un monumento, es un juguerón Se ajusta perfecto a mi condición Como me la recetó el doctor Es que esa mamacita está riquísima Una asesina con cara de víctima Que tiene una carita de loquísima Pa' tenerla aquí, pegarísima Oh, ella es una gatita sensual Ella tiene ese flow que se ve segura Cuando se mueve así tan natural Porque sabe que está bien dura Y cuando baila lento Haciendo a pata en sudor Yo me hago dueño de su cuerpo Como me la recetó el doctor Como me la recetó el doctor Como me la recetó el doctor Si me vengo hablando solo por ahí Es que esa hembra ahí me tiene loco Yo te juro prefiero morir Antes de verla en brazos de otro Pero ahora yo quiero que entiendan Que esta borrachera se la debo a ella Ella es mi medicación Como me la recetó el doctor Como me la recetó el doctor Como me la recetó el doctor Ay, hombre, qué buena Qué buena estás adentro Ay, hombre, qué buena Como me la recetó el doctor Ay, hombre, qué buena